¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Quiero tener el gusto de presentar a ustedes a la señorita Pilar Roa. Ella es una egresada de la Universidad Janet Klein en modas, siempre actualizada en diplomados de modas y de negocios. Es una de las empresarias de moda más exitosas del país y creo que nos hacía mucha falta tener una presencia femenina aquí en el canal para que el 10% de los seguidores, que son como 40 mil chicas, puedan tener una respuesta adecuada a sus dudas y a sus preguntas. Esperamos que esto les deje satisfechas y por supuesto cuenten con ella para que en el foro hagan toda clase de preguntas y dudas. Muchas gracias. ¿Qué tal amigas y amigos estilócratas? Yo soy su amiga Pilar Roa y en este video vamos a tocar un tema que también es muy importante para todas nosotras, sobre todo las que tenemos una vida laboral activa, que necesitamos andar de arriba para abajo trabajando o también que trabajamos ya en alguna empresa de tiempo completo. Yo siempre les digo y les recuerdo que hay vestimenta adecuada para todos los momentos, aunque nos encante la moda y aunque nos encante estar vestidas a la vanguardia y con los últimos diseños, hay cosas que se deben de usar para ciertas ocasiones. Como en esta ocasión que vamos a tocar este tema, para una entrevista de trabajo o para una cita de trabajo, olvídense de los escotes, olvídense de los vestidos súper entallados, olvídense de los vestidos muy muy cortos también, porque no queremos reflejar esa imagen ante ni nuestro jefe, ni la persona que vamos a a lo mejor venderle algún producto o con alguien que vamos a hablar temas importantes, queremos que la gente se enfoque en lo que realmente estamos diciendo y estamos pensando, no en nuestro escote, ¿verdad? Entonces tratemos de elegir las prendas adecuadas. Este es el momento de regresar a los básicos, de regresar a los colores sobrios, de a lo mejor dar algunos toques de moda y algunos detalles en los accesorios, pero siempre lucir lo más impecable posible. No se olviden también de la limpieza, de la limpieza de sus zapatos. Cuando son cosas de trabajo, juntas, alguna exposición, traten siempre de traer calzado adecuado también, no sandalias, no tacones altísimos de plataforma. Lo mejor y lo más elegante, lo que te da más estilo siempre, son los estiletos, los zapatos cerrados, que no se vean los dedos. Podría ser tal vez algún zapato donde solamente se vea la parte de enfrente, boca de pescado que les llaman, y si usas este tipo de zapatos, tienes que cuidar perfectamente tu pedicure también. Entonces elijan realmente prendas, que además cuando ustedes las compran, es un básico que van a utilizar con muchísimas cosas, lo van a poder combinar con muchísimas cosas. Por ejemplo, el clásico traje sastre negro, o si no es el traje sastre completo, un buen saco negro y un buen pantalón negro, siempre las van a sacar de apuros. Para cualquier entrevista, para cualquier cita, siempre ir de negro es básico y no van a tener error con eso. Pueden combinarlo con diferentes estilos de blusas. Ahora, también en el mercado podemos encontrar unos sacos súper lindos, muy de moda, con algunos detalles que vienen en tendencia, y combinarlos con una blusa, con un top adecuado, es lo ideal. Ya después podrás utilizar muchísima ropa más de moda, muchísima ropa más que esté dentro del mercado, pero siempre cuiden mucho su imagen cuando tienen que hacer alguna presentación, o alguna cita en el trabajo. No se olviden, por favor, de siempre mantener la limpieza, sus prendas bien, bien planchadas, y que se note que realmente ustedes pensaron en esa cita, en poder estar cómodas, y también dar una imagen que les va a favorecer en sus negocios, en su trabajo, y en su vida en general. Por hoy es todo. Escríbanme, por favor, si tienen algunos temas que quisieran que toquemos, si tienen algunas preguntas, o si tienen inquietudes, no duden en escribirme, yo las voy a leer. Suscríbanse al canal de Estilocracia, dale like a este video, y compártelo en tus redes, y tócale la campanita, para que cuando subamos un nuevo video, tú tengas oportunidad de verlo. Hasta la próxima.